Produciste la BB Remix de John Luca con Peso Pluma. ¿Cómo se dio esa producción? Bueno, esa producción se dio a mano de un cine geográfico independiente que se llama Royal Religion. Yo soy un amigo de Ricky, que es el dueño de la disquera. Y pues él trabajaba en otras cosas con Peso y con John también. Entonces como que hubo un día en el que Peso estaba en el estudio y la verdad pues creo que sí, a él se le ocurrió como que... Bienvenidos a otro episodio de Hablando Pajas. En este tenemos a Bebe Brujo. Él es un productor y artista urbano. Brujo, bienvenido. Gracias por aquí por el tiempo para el podcast y creo que vamos a tener una plática interesante. Va a estar cool, va a estar cool. Creo que sí, por el género en el que estás, que es el urbano, sobre todo en México, que pues sabemos que la música en México es... Como que lo que tenemos en mente no es urbano, sino es tal vez el regional o los mariachis o algo así. Entonces cuando sale un urbano en México es como... Uy, ¿qué pasó, verdad? Creo que ahorita está teniendo su momento, ¿eh? Realmente creo que el urbano ahorita en México está agarrando fuerza de una escena que pues ya lleva un rato. Realmente ahorita está convirtiendo en algo mainstream, mira lo que ya es para todos, pero ya lleva rato dándole. Ya lleva rato y está bien cool. A mí siempre me ha gustado mucho la neta. Tengo varios amigos ahí metidos en esa escena específicamente y súper cool lo que está pasando con todos ellos ahorita. ¿En los últimos cuantos años para acá crees que el urbano es el que ha empezado a levantar en México? Bueno, a levantar yo creo que estos últimos cuatro, ¿no? Cuatro años. A levantar bien, pero que lleva existiendo más, yo creo que como unos diez años ya lleva. Sí, ya tiene... Ya lleva sonando, Cielito y toda esa banda ya lleva sonando, ya hace un rato. Bien cool. ¿Cómo decidiste ser productor? ¿Qué fue lo que te jaló y decir quiero dedicarme a producir música? A mí siempre me gustó mucho la música. Yo recuerdo que tenía mi banda y cantaba y tocaba la guitarra, pero como que siempre me interesó como ir más allá. Me explico como cómo sacas un tema, cómo haces que una canción ya suene así como en la radio, porque no solo, o sea, sí puedes tocar, pero hay un mundo detrás de todo eso, ¿no? Sí. Y ahí fue donde me llamó la atención como producir, como hacer ese rollo. Yo en realidad no sabía qué se llamaba producir. Yo tenía la idea de que hacer una rueda era súper caro, que ocupabas el estudio gigante y todo ese rollo y la neta es que de repente un compa me dijo, güey, puedes hacer música en tu casa con tu interfaz y tu imaginación y... Y ya. Y ahí... Bueno, pero después viene la parte de publicarla. Sí. ¿Verdad? Que es otro tema. Que es otro problema. Bueno, no problema más bien, pero es otro rollo totalmente diferente ahí. Que muchas, muchas artistas tienen ese rollo, ¿no? Como que son muy buenos haciendo música, pero a veces es muy complicado, ¿no? Como la manera de promocionar tu música, de moverla. O sea, como que a veces como que el... Hay artistas que están como más enfocados en hacer música chida y ya, ¿no? Pero hay otro 50% que es todo este marketing, todo este rollo, que también hay que aprenderlo al final del día. No, son mil áreas que hay. Es lo que completa el artista, me explico también cómo aprender ese 50. Todo lo que conlleva. Es como una empresa. Sí, totalmente. O sea, tenés que también ver el lado mercadeo, el lado legal, el lado... Sí, pues cuando tu música empieza a generar es cuando empiezas a aprender ahí... De todo eso. Y de que, pues también se puede generar dinero de la música. Cuando empezaste a producir, decías que tocabas instrumentos. ¿Empezabas a producir para vos mismo o...? Siempre fue para otras personas. Siempre para alguien más. Sí, o sea, realmente apenas esta etapa de las punto web search es como mi lado de producirme a mí mismo, hacer canciones para mí. Entonces ahí es donde apenas entra este rollo. Pero realmente desde que inicié siempre fue para otras personas. Siempre fue para otras personas. Siendo que yo está cool. ¿Cuál fue o quién fue el primer artista que le produjiste? ¿O que te abrió las puertas? Pues realmente es que empecé con mis amigos. Realmente. Empecé con mis amigos que también son artistas. Con la primera persona con la que empecé a hacer música fue con un amigo que se llamaba Grom. Bueno, se llama Grom. Con él empecé a hacer reggaetón así ya hace un rato. Y él fue el primero. O sea, realmente como que me junté con un team de vato súper talentoso con los que empezamos como a desarrollar un sonido. Y siempre fuimos nosotros. Me explico. Nosotros queriendo como llegar a un punto. Me explico. Musicalmente hablando. Y así es como todo se empezó a dar. La neta. O sea, después empecé a trabajar en sellos discográficos. Y de ahí conocer gente. Y llegar hasta este punto. Pues este punto te ha llevado de estar produciéndole a tus amigos. a trabajar con grandes artistas. Totalmente. ¿Qué anécdota o qué me puedes decir de todo ese proceso que le puedas dejar como un consejo a alguien que está empezando a decir ojo con esto que para mí fue un error o fue algo que no volvería a ser? Yo creo que es bien importante como conocerlo, o sea, conocer también el ámbito de la industria musical. O sea, siento que una cosa es como hacer música y otra cosa es muy diferente, es el negocio. Y siento que es... Y no va peleado. O sea, a mí me encanta el negocio. Me explico. Pero o sea, lo que yo trato de entender es como que es importante a veces también como conocer ese lado. O sea, es bien importante conocer ese lado porque si no, tal vez la manera en la que sean tus primeras experiencias no sean como tan cool. ¿Sabes? Ya después aprendes y todo el rollo, pero creo que es algo que le pasa a todos cuando van empezando realmente. Y así uno aprende, ¿me explico? A puros cuentazos, como decimos. Casi, casi. Por las buenas y por las malas, pero uno va aprendiendo. Yo creo que sería algo así, la neta. O sea, algo bien importante. O sea, que no va peleado de la mano con el artista. Creo que el artista en estos tiempos también tiene que ver con una persona que sepa todo ese lado y también lo sepa manejar. Me explico. Al final del día, ser artista sí tiene que ver con el talento y con la música que tú hagas y con tu expresión y lo que tú le des a la gente. Y también siento que cómo te manejes y cómo seas un artista, me explico. O sea, siento que va de la mano totalmente. En esos tiempos. En lo que producís para los demás artistas, no para vos en lo personal. ¿Hay algún beat, algún ritmito o algún jueguito en la melodía que es icónica tuya? Que es como tu firma. Pues tengo un sonido, definitivamente. O sea, realmente no podría decir que es algo específico, pero creo que el conjunto de todo lo que hago hace que mis canciones, a pesar de cualquier género que haga, como que tenga una particularidad mía, la neta. Siendo que las voces, tal vez. Las voces. Las voces. Las voces. O las melodías, o que siempre es como muy space y toda mi música, ¿sabes? Como que me gusta mucho como que lo astral y me gusta mucho voltear a ver al cielo de repente. ¿Sabes? Como que eso me late, sí. Ponerte cósmico. Sí, exacto. Sí, de hecho, cuando yo estaba morro y de repente escuché a Pink Floyd, fue como ahí detonó muchas cosas que, o sea, ya ahorita ya no las escucho así como con tanta frecuencia, pero definitivamente como que fue algo que marcó un poquito como mi rockola musical. Ok. ¿Puedo decir que Pink Floyd es una inspiración para brujo? Sí, totalmente. O sea, siendo que para el tiempo en el que estaban, estaban muy evolucionados y como que al final del día, pues es como, pues todo lo que quieras hacer, alguien ya lo hizo antes, entonces es inspiración, me explico. Y como a tomarlo ahí de referencia para otras cosas. ¿Alguien más que sea inspiración en este momento? ¿Para lo que haces o para el estilo de tu música? Pues yo creo que todo lo que hay en realidad. O sea, yo soy una persona que me gusta mucho, soy muy melómano, me gusta de todo. Y a veces también como que me doy días de solo escuchar como cosas nuevas y todo ese rollo y luego lo traes aquí y haces el siguiente hit. Y ahí se va. Y así, así es realmente. O sea, hay muchos top número uno en muchas partes. O sea, el mundo es grande al final del día y aquí puede ser número uno algo y en Sudáfrica puede ser otro. Hay otro top uno, me explico. Y a veces si uno, pues se da el tiempo como de escuchar esas cosas, tú lo pasas para acá y alguien de aquí le mete lo que hay con la cultura que hay aquí y con el tiempo y haces una mezcla de chida. Y ahí estás en las rolas nuevas, la neta. Así es como propones. Tratando de fusionar ritmos, instrumentos. Sí, es que la música es como algo como cultural y artística, ¿me explico? O sea, siento que la música es como, sí, todo como la destreza de tocar y hacer una melodía y todo eso. Y también tiene que ver mucho con la cultura. O sea, como que estás escuchando a la gente, que le metan el sazón de la juventud de ahorita, sabes, el slang, todo ese rollo. O sea, va de la mano totalmente. Sí. Es como ahorita con el reggaetón mexa precisamente. ¿Crees que el urbano, el reggaetón está influenciando un poquito la cultura mexicana? Siento que más bien va de la mano. Es un movimiento. O sea, es un movimiento que ha ido de la mano y ha ido creciendo juntos. O sea, yo, o sea, lo más cool de ahorita es que, por ejemplo, ya no hay como, yo siento que ya no hay como un malinchismo o ese tipo de cosas en la música. ¿Me explico? O sea, siento que está bien cool que en cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier eso, puedes, no sé, por decirlo así, como la gente fresa, por ejemplo, y los chacas, ¿no? Por ejemplo, decir así. Y ya todos escuchan la misma música. Eso está bien chido. O sea, eso está bien cool que ya no hay como una barrera. Antes lo había. Antes yo recuerdo que si te escuchabas reggaetón como que la gente te veía mal y como que los chacas y que no sé qué y todo ese rollo. Y realmente era como que algo que, digo, por tiempo, o sea, estaba como en ese momento así lo veía la gente, pero pues ahorita es súper cool que ya todos escuchan de todo, a todos les gusta lo que hay, hay exponentes mexicanos que a la gente los sigue, que gente de secundaria más chico los siguen y quieren ser como ellos. Antes no había eso. O sea, cuando yo estaba más chico, me acuerdo que había mucho de que bandas en inglés y que el Vive Latino siempre era porque alguien venía a otro país a tocar aquí y todo ese rollo. Y ahorita es más como, la gente quiere ver en los festivales a los exponentes mexicanos, ¿me explico? A los suyos. A los suyos. Y está bien cool porque llenan los escenarios. O sea, acaba de, creo que tocar Latin Mafia en Coachella y la rompió. Y eso es bien chido, ¿sabes? Como mexicano es como decir, qué chido, está súper cool que eso esté pasando realmente. Y eso también va a influenciar de que aquí a todo el mundo le gusta Latin Mafia. Entonces está súper cool, ¿sabes? Me explico, es una, va de la mano con la cultura y con la música, es lo que te digo. O sea, va de la mano totalmente. Sí, yo no siendo mexicano lo he notado. Antes decías música urbana y lo primero que se venía a la mente era Puerto Rico, Colombia. Sí, sí, sí. Artistas de por allá de Sudamérica y de alguna manera pues ya estamos volteando a ver para acá. Sí, totalmente. Entonces sí se nota, como un extranjero lo puedo decir. Sí, de hecho sí, yo creo que el movimiento que había en Puerto Rico y todo eso pues es como que, pues es otro tiempo y pues también hicieron algo pues como similar en ese sentido de cultura con música y ver hasta el fenómeno que es ahorita, ¿no? Sí, interesante. ¿En algún momento te propusiste, te viste trabajando con los grandes artistas que has logrado trabajar y que les has logrado producir? Pues la verdad es que al principio uno no piensa mucho en eso. Te agarró más de sorpresa cuando llegó. Sí, es que, ¿sabes qué? Lo que a mí me pasó que yo no, cuando me ha tocado trabajar con artistas grandes, a veces yo no sé que son artistas grandes, entonces como que no hay una barrera como de fanatismo. Cuando decís yo no sé que son grandes. O sea, me ha pasado que he topado artistas con los que he trabajado y ahorita me llevo súper bien con ellos que yo en ese momento tal vez no los conocía. Ok. Entonces como que eso ayuda a que la vibra sea súper chida en el estudio y hagamos cosas. Porque a veces como que siento que también, no sé, por decirlo así, de repente cuando alguien es muy fan de algún artista, bueno, la gente que solo se dedica a producir, por ejemplo, y son muy fan de alguien, como que les da pena producir con esas personas, hacer una rola. A veces cuando siento que no hay esa barrera, puedes hacer cosas más grandes. Hasta ellos lo sienten y trabajan más chido también, la neta. Puede ser, fluye más la manera de trabajar, la vibra, como decís, y el que te quitas es como el fanatismo. Entonces pues ya estás más al... Bueno, aquí estamos, somos humanos los dos, trabajando, démosle, hagamos lo que sabemos hacer y adiós. Sí, realmente que ahí siempre ha sido así, gracias a Dios. O sea, obviamente a mí me ha tocado ya trabajar con gente que ya sé quiénes son, pero siempre he manejado como que el mismo flow, por eso sale. El profesionalismo. Sí, sí, sí. Sí, es que realmente como que es bien curioso, yo nunca lo vi como trabajo. Sigo sin verlo como trabajo, la neta. Gracias a Dios. Eso es... Estás haciendo lo que te gusta. La vida me lo ha puesto siempre así, gracias a Dios, y así es como lo he manejado siempre. O sea, a mí ir al estudio no es que tenga que ir, es que me gusta ir. O sea, a veces tengo que ir porque yo sé que quiero hacer cosas ahí. A veces ni siquiera como que tengo, más bien es como yo personalmente quiero ir al estudio para avanzar dos, tres cosillas que hay ahí, proyectos, canciones, todo ese rollo. Sí, es lo que te gusta, es tu zona de confort. Es mi día a día, literal. Tu día a día. Sí, totalmente. Es parte de lo que es Brujo. Sí, prácticamente. Sí, creo que me la vivo más siendo Brujo que Víctor. Brujo es un personaje, no un personaje, pero es tu proyecto. Sí. Entonces, ¿hay una diferencia en lo que es Víctor y Brujo a la hora de ser su personalidad? ¿Todo en sí? Pues, siento que es la misma persona definitivamente. Más bien es que hubo un tiempo en el que me aferré como a aprender a producir y estuve en muchos estudios con mucha gente y de ahí nació el apodo, me explico, de Brujo. Entonces, de repente, pues, bueno, sigo siendo Brujo todos los días, todo el tiempo estoy haciendo esto, por ejemplo, aquí. ¿Y por qué nació el apodo? ¿Eh? ¿Por qué nació el apodo? Porque... ¿Me estabas contando antes de empezar de que querías hablar del bebé? Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Las iniciales de tu nombre. Es bien vaciado porque el bebé brujo, o sea, las dos suben, es porque me llamo Víctor Villalobos. Entonces, por eso... O sea, originalmente, cuando a mí se me ocurrió el nombre, el punto es que era Double V, el brujo, pero nadie en la vida me dijo Double V. Double V. Nadie en la vida me dijo Double V y ya todo el mundo me dice brujo o brujo y así y se quedó. O sea, se ve cool en las rolas, las dos subes. Las dos subes. Siento que se ve como estético, está chido. Algo diferente, llama la atención. Sí, 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 sí. O sea, al final del día, pues, toda la gente que ya me empieza a conocer así, pues, me dice brujo, entonces está cool. Sí. Bueno, y ahorita que dijiste el bebé y creo que es algo que no podemos dejar de hablarlo y tocar el tema, es produjiste la BB Remix de John Luca con Peso Pluma. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dio esa producción? Bueno, esa producción se dio a mano de un cine discográfico independiente que se llama Royal Religion. Yo soy muy amigo de Ricky, que es el dueño de la disquera y, pues, él trabajaba en otras cosas con Peso y con John también. Entonces, como que, pues, hubo un día en el que en el que Peso estaba en el estudio y la verdad, pues, creo que, sí, a él se le ocurrió como que, pues, la idea del remix. John Luca ya tenía la canción. Sí, 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 ya estaba la primera. Yo creo que la primera por ese entonces ya tenía como 80 millones. Sí, todavía está en las plataformas. Sí, 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 obviamente. Sí. ¿Esa no la produjiste? No, no, la original no. Y haz de cuenta que, pues, lo que sucedió ahí fue que a Ricky, Ricky maquinó como que el feed, pues, le habló a los dos y de repente ya estaban los dos ahí haciendo el remix junto conmigo. Y, o sea, en el, en el principio como que, pues, montamos la idea de un beat que ellos ya traían que habían maqueteado del remix y ya, pues, yo grabé a Peso y a Junk y ya yo terminé así que los detalles, le metí al beat y hice el mix y el máster. Es la rola que, que suena ahorita. La que todos conocemos. Sí. Esperabas que fuera el, el hit y el bombazo que fue. Sí, ya. ¿Se sabía? Desde que se había hecho la rola ya, ya. Se veía venir. Sí, se veía porque, pues, Peso ya estaba ya pegadillo, la bebé uno estaba sonando bien cabrón, entonces como que realmente, pues, fue un feat estratégico, también, la neta. O sea, obviamente sí sabemos que se ve lejos, pero, puta, tiene dos billones esa canción en todas las plataformas, o sea, sí, sí se fue muy lejos. Más de lo que esperaban. Sí, pues, fue canción del año, creo que ganó canción del año en, en, La Ría, creo, o algo así estaba viendo, o los premios de Azkab, creo, no sé, este, ganó canción del año. Grabar o producirles a Fuerza Régida fue después de la de Bebé. Sí. ¿Una cosa te llevó a otra? No. No, no, no. Se dieron dos, fueron dos cosas totalmente aparte. Sí, no, lo que pasa es que yo soy muy amigo de, de un artistazo y compositor que se llama Armenta. Ajá. Shout out para mi compa Armenta. Y, este, y él canta con Fuerza Régida. Entonces, este, yo hice el, bueno, yo tuve el acercamiento con él en una sesión en Universal y, este, pues, nos llevamos muy cool, tuvimos mucha, mucha química musical, también es súper chido el vato, entonces, como que nos llevamos súper bien y, este, y de ahí, de ahí él, creo que fue el, ¿cómo se llamó el festival donde estaban todos los de Regional? El Arre. El Arre, ajá, fue el Arre Fest y él vino con Fuerza Régida, entonces, como que a los días siguientes se dio un chance para verme en el estudio y me enseñó la, la maqueta que traían de, de esta, de Freaky Freaky y, y pues, me dijo, tú, tú, tú termínala y ya. Dale. pues, la produje ahí y salió esa canción. ¿Con qué otros artistas has logrado producir? ¿O con quién te gustaría producir que tengas en mente? Pues, me gustaría, me gustaría producir, pues, no, es que hay muchos. Para producir hay muchos todavía, la neta. Me gusta mucho lo que hace Duki, la neta. Duki estaría bien cool algún día producirlo. Faye también me gusta mucho lo que hace. Es que siento que, como hago muchos géneros, como que tengo varios exponentes de diferentes géneros que me gustaría hacer algo con ellos, ¿sabes? Sí, entonces, como que yo siento lo que está bien divertido. Por ejemplo, una de las personas con las que siempre quise hacer algo fue con un artista venezolano que se llama Zuey y, y ya me tocó hacer una rola con él. ¿Lo lograste? Sí, 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 bueno, se dio, se dio, se dio, estuvo bien cool. Sí, entonces, como que es lo que te digo, o sea, y él hace algo súper diferente a lo que hay, él hace otro rollo. Sí. A la hora que le producís a un artista, poniéndome más en el plan de quiero ver cómo funciona esta industria, soy un productor que está empezando, ¿cómo se maneja el tema de las regalías? Pues, realmente, pues, las disqueras lo manejan de una manera muy, muy política y, ¿cómo lo digo? Como, pues, pareja, o sea, si tú sabes cómo está el, el business musical, o sea, realmente no, no, no tienes esos problemas, no es peligroso. O sea, también es un tabú, como decir que está súper mala industria y así, porque no, la verdad es que no, o sea, si tú sabes lo que, lo que vale tu trabajo y todo ese rollo, o sea, es súper fácil manejarte bien con todos, comúnmente cuando una rola es muy cool, hasta entre los mismos artistas, es como partes iguales, ¿sabes? Como que, realmente, no hay tantos problemas como, como los pintan, a veces como el tabú de la industria musical. A veces es más el chisme de los medios. o sea, se hace más ruido cuando alguien sale y dice algo malo, porque obviamente, pues es como el chisme y todo ese rollo, pero hay muchos jales muy buenos que se cierran día con día, que pues nadie habla de eso porque son jales de la industria musical, ¿sabes? Precisamente. Y eso es lo que está cool, o sea, hay muchas canciones que a veces uno, pues escucha por otras personas y que sabes que van a ser los siguientes hits, pero pues la gente no lo sabe y son esos jales de los que pues nadie habla y nadie tiene que hablar hasta que salgan las rolitas. Sí. Ahorita dijiste que, bueno, las disqueras. ¿Qué pensás de los series discográficos o ahora que hay artistas independientes? Porque muchos artistas se crean a base de redes sociales, a veces son solo un one hit wonder, pero montan su propia disquera o se quedan ellos, ¿cómo se llama? Disclubiendo su música y eso. ¿Qué diferencia le ves ahí? Pros y contras a estar como independiente con un sede discográfico. Creo que el trabajo de artista independiente, o sea, lo sigues haciendo aunque estés firmado en alguna disquera, o sea, más bien siento que es como, al final del día siempre vas a tener que promocionar tu música por redes, y siempre vas a tener que hacer todo ese rollo, o sea, eso no lo va a hacer la disquera por ti, eso lo vas a hacer tú. Realmente siento que, bueno, yo en mi caso yo estoy firmado como artista en Warner, estoy firmado como artista en Warner y este, y es súper cool, o sea, realmente no va peleado, me explico, o sea, hay muchos artistas independientes que pegan y firman con una disquera, o sea, realmente depende mucho del deal que tenga cada quien y cómo llegues tú a la disquera. O sea, hay muchas maneras de firmar en la disquera, me explico. O sea, yo al menos en mi caso, o sea, súper bien, o sea, no me quejo con nada, la gata, está bien cool. ¿Y estás firmado como artista o como productor? Como artista. Como artista. Sí, como tal las disqueras no firman productores, o sea, firman proyectos. Ok. Ajá, y otra cosa es el publishing, otra cosa es como la distribución, pero yo estoy firmado en Warner como artista, con el proyecto de la session, de las punto web justamente. Empecemos, si querés, brinquemos a hablar de ahora, brujo como artista. Lo de la web sessions, ¿qué son las web sessions? Ya es un proyecto tuyo, ya estás como artista, como cantante, producís también estas canciones, ahorita acaba de salir una, hace de hoy que estamos grabando, hace 10 días, más o menos 12 días por ahí. ¿Qué es este proyecto? Contanos un poco más. Este proyecto son, pues un espacio literal donde, yo estoy montando mucha gente con la que yo ya había hecho canciones antes, mi proyecto como artista es como, pues poner un sonido en los instrumentales, en los beats y crear una canción como única con esos artistas, ¿sabes? Como que siento que está bien cool, a veces como que el proyecto del productor está un poquito infravalorado, ya no tanto que en México creo que ya está levantando también la escena de los productores, pero realmente, pues hay muchos temas y hay muchas canciones en las que el productor es, es, es otro 25%, me explico, así súper grande de lo que son las canciones, ¿me explico? O sea. Cuando decís ese 25%, que es súper grande. Me refiero a 25% como de, ¿qué es? De que son más personas, ¿me explico? A veces cuando es una 50-50, pero me refiero de que el productor tiene como un peso igualitario al artista, ¿me explico? Ok. O sea, en el sentido de que, si no hay un buen artista, y hay un mal productor, la Rolanda va a estar buena. Si hay un buen productor y un mal artista, igual la Rolanda va a estar, o sea, ¿me explico? Pues una cosa es que suene profesional, y otra cosa es que sea una buena canción. Entonces, como que eso influye mucho, o sea, siento que es un trabajo 50-50, y en este caso, o sea, de las sesiones, pues eso es como el rollo de estas sesiones, son canciones que salieron de juntarnos los tres, de, bueno, en este caso los tres, porque fue con CEO y con Chris Red, este, la primer sesión, o sea, el hecho de juntarnos los tres, como en un espacio para hacer un tema, para la gente, o sea, realmente como que, no, es un proyecto como muy real en ese sentido, ¿me explico? Solo es nosotros haciendo un gran, un gran tema para nosotros, y sacándolo, literal, para la gente. O sea, el formato de las sesiones también es como, obviamente como para que, pues también la gente le guste ese formato, también que es algo diferente a lo que, a lo que se está acostumbrado a ver, también es el sentido como de que la gente enganche con los temas, por eso también como que las sesiones no tienen así como, visualmente no hay tantas cosas en el set, porque es como hacer una experiencia audiovisual, para que la gente cuando ve la sesión, se clave en ese fondo de color, y, y escuchen el tema, ¿me explico? Si, algo así estaba viendo en la, en la descripción de este proyecto, que decía que es, tanto audio, visualmente como en audio, y algo que no se había escuchado en México, en lo urbano, ¿qué, qué vamos a encontrar? Aparte de lo que acabas de decir ahorita, visual del set, que es un color, es, pues es un, algo muy plano, ¿verdad? No hay muchos elementos, que, que estás viendo. Sí. Eh, en la música, en los ritmos, en los instrumentos, en todo eso, ¿hay algo ahí que, que no se ha escuchado? Sí, hay, hay muchos, hay muchos géneros, la verdad es que, la ventaja, o, tal vez como que, más bien cuando quieres sacar el proyecto de las sesiones, yo ya había hecho muchos géneros, o sea, ya había hecho canciones de regional, de rock, de reggaetón, de cumbia, de todo, entonces, como que, soy muy melómano, entonces, como que, las sesiones tienen esa particularidad, que, hay muchos géneros, hay géneros, combinados, de hecho, esta canción última que salió, pues es reggaetón con, con drum and bass, entonces, como que, son dos géneros que, pues, no se habían escuchado antes juntos, me explico, obviamente si, tal vez en otro lado, pero, me refiero que es como la idea de la session, o sea, la idea de la session es mucho, hay una cosa que se llama switch beat, que yo hago mucho, que es como, que es una canción de un género, y de repente, es la misma canción con otro género, entonces, como que, eso a mí me gusta mucho, o sea, lo siento que eso es mi sonido, literal, el switch beat, como que es algo que me caracteriza mucho, de mis canciones, casi todas mis canciones tienen switch beat, entonces, es como que a eso me aferro con las sesiones, ok, ya las tenés todas grabadas, eh, ya tengo varias, tengo cinco, ahorita, y pues las que se vayan a, ¿cómo las vas a ir saliendo? cada mes, una al mes, una al mes, sí, de hecho, ahorita está la primera, y, ya prontito, anuncio la segunda, o sea, en mayo viene la próxima, sí, exactamente, sí, y se puede saber, así como un adelanto, una previa ahí, con quienes las has producido, con quienes has trabajado, tal vez no, que son sorpresas, son sorpresas, sí, son sorpresas, pero ya prontito se enteran, de quién, de con quién es la segunda, ajá, y está bien cool, porque es lo que te digo, o sea, son como que, escuchar a los artistas, al final del día, como que el plano es que, a la gente, pues, le llegue a gustar mi sonido, y se enganche con eso, entonces, como que se les haga interesante, escuchar a los artistas, dentro de eso, dentro de tu estilo, sí, exactamente, entonces, eso es como lo divertido, la neta, eso es lo chido de las sesiones, y todas las sesiones, van bajo la sombría, digamos, del urbano, o van a haber géneros mezclados, o sea, de la nave, ves con un rel regional, después vas con un full reggaetón, después puede haber, no sé, algo más, tirando al rap, hip hop, no sé, lo divertido es que puede ser cualquier género, y, pues, igual va a ser una canción digerible, para la gente, eso es lo que, eso es lo que más, me llama la atención, a mí me gusta sonar en el party, me gusta que haya canciones me sonando en el party, está bien cool, pero también me gusta que la gente escuche mis canciones en su casa, o que solo se pongan los audífonos y las escuchen también, que no solo, de fiesta, es como un soundtrack, es una canción que te puede acompañar en tu vida, entonces, eso es lo que está cool, eso es lo que, eso es lo que le tiro con mi, con mi música, o sea, que la gente, vamos a decir que esa sería la meta de este proyecto, sí, sí, o sea, a mí me gusta que la gente, no sé, por ejemplo, yo, yo soy muy melómano, entonces, como que ha habido muchas canciones en mi vida que me han acompañado, y como que es el plan, que mis canciones, también la gente las pueda usar para eso, y, escucharlas, ahí en su casita, cuando estén a gusto, de todo, me explico, o sea, es el plan, o sea, también tengo canciones sonando en el party, y está cool, pero también quiero que la escuchen en su casa, cuando estén ahí en domingo, sí, relajados, es el chiste, entonces, por eso lo cool de estas sesiones, que, escuchar a sus artistas favoritos, en un formato así, eso es lo que está bien interesante, ¿qué artistas te gustaría montar en estas sesiones? ¿qué artistas me gustaría? pues, lo que digas así, a ver cómo logro con este, algo, o quien tuvieras en mente que quieras, en mi lista, este está hasta arriba, este es el top, wow, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo en el podcast, siendo de Guatemala, desde el episodio 1, dije, no me lo puedo decir, ya me estás regañando, no, siempre lo dije, y lo he dicho a veces al aire, me gustaría el día de mañana, lograr y sentarme con Ricardo Arjona, los dos siendo paisanos, y lo que él marcó, de alguien de Guatemala, a nivel mundial, entonces, lograr sentarme con él, es como, boom, mi lista, con el que tengo ahí, en tus sesiones, tenés a alguien que decís, quiero lograr con este artista, pues es que hay varios, la neta, pero, yo creo que, así, algo bien interesante, que buena pregunta, eh, si, pero comúnmente, como que siempre uno piensa, como en las personas, que quieren la sesión, pero pues, así como, más bien como una meta, así súper cool, que buena pregunta, la neta, no la había pensado, ya te dejé en duda, o sea, tiene que ser aquí nacional, o de cualquier lado, de quien, o sea, en el, en el género urbano, pues hay muy grandes artistas, y muy buenos, no mexicanos, y, sí, bueno, sí, con la escena de aquí en México, pues me gustaría chambear con todos, ¿no? Al final del día, pues somos la escena, entonces, como que, con toda la escena, me gustaría chambear con los que he trabajado, pero, de fuera, siento que me llama mucho la atención, trabajar, por ejemplo, pues, ya así, una persona así, súper, súper grande, me gustaría trabajar con Travis Scott, y con gente así, más que nada con Travis, porque Travis produce, entonces, y cumplimos el mismo día también años, pero, están conectados, de alguna manera, de aquí de México, pues, me encantaría hacer otra canción con fuerza rígida, me encantaría hacer una canción con peso, o sea, siendo que, Nathaniel, puta, me mamaría hacer una canción con Nathaniel, o sea, realmente siento que, o sea, son personas que musicalmente respeto mucho, y el movimiento que han hecho está cabrón, y Nathaniel es durísimo, la neta, o sea, sí, o sea, sí, pero con fuerza ya me tocó trabajar, y con peso también, pero con Nathaniel estaría, con Nathaniel está pendiente, pero subirlo a una sesión, estaría también súper, aparte de producirle, no hacerle una rola de él también, de él, sí, al final del día, o sea, soy productor artista, entonces, o sea, podría salir yo en la canción, o no podría salir, o podría ser una para ir, una para mí, o podría ser mil rolas, pero, es lo cool de estar como en esa faceta de productor artista, que también te puedes prestar para eso, ¿sabes? Sí, ¿qué te gusta más? Las dos, ¿las dos? Sí, siento que siempre me he manejado así, o sea, de hecho, cuando yo empezaba a hacer música, era bien vaciado, como que decía, yo quiero salir en la rola, y como que todavía no estaba tan sonado el pedo de productor artista, y era como, no, pero tú nomás produjiste la rola, ¿por qué quieres salir? Y era como, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Quiero estar. Pues, porque no sonaría así, ¿no? si yo me lo hubiera metido, entonces, como que, ahí es como, pues ahí fue creciendo como el rollo de productor artista, siempre, yo desde que, pues, hacer música era la idea, nada más que se fue desarrollando el concepto, pues con el tiempo. Más o menos para, para darle un poco de idea a lo que te referís con productor artista, pues, ustedes, antes de empezar a grabar esto, para los que nos están escuchando, viendo es, tipo Tiny, que produce, y se montan las rolas, o DJ Khaled, que también, por ahí interviene, o, no sé, Speedbull en su momento. Skrillex. También, ¿verdad? Skrillex y. Pero Skrillex no canta. No, pero. Pero produce y se monta, ajá. Sí, realmente. Pero más o menos para que tengan más de ejemplo de lo que te referís. No tienes que cantar para ser artista, o sea, sí, no tienes que cantar para ser artista, o sea, realmente es como que, siento que todos los artistas, son las personas que se pueden expresar a través de, de, de la danza, de la música, del cine. Todo lo que es arte. Exacto. Entonces, como que, pues, hacer música es muy artístico, entonces, como que siento que justamente, pues, el hecho de producir ya te hace artista también, o sea, eres una parte fundamental para que una obra llegue a, a sonar al final como debe sonar, ¿me explico? Entonces, como que siento que eso es lo que va de la mano, o sea, siento que está bien interesante, interesante porque es como un movimiento que también está creciendo en México, y de repente vas, ves a morrillos que tienen catorce, quince años y ya se están manejando como sobre ese rollo, y como que vas esperando a gente que ya quiere hacer lo mismo, entonces está bien chido, la neta. O sea, creo que, pues, Bizarrap también marcó algo así, súper diferencial en ese, en ese sentido del productor artista, ¿me explico? Sí, también, puede ser un referente de, de lo que es un productor artista. Totalmente. Sí, porque el Bizarrap no canta. Las, las redes sociales, obviamente han jugado un papel importante en toda esta evolución de, de la música. Sí, totalmente. Y cómo se da a conocer y cómo se consume. ¿Crees que eso es bueno o es malo? No, creo que es bueno. Porque va muy rápido, la música vendía. Sí, pero no solo la música, de todo, o sea, las noticias, todo, o sea, todo está ahí en click. Sí. Pero siento que también está bien cool porque es una plataforma para que al final los artistas puedan enseñar su, su arte y su música. O sea, antes era mucho más difícil, digo, tampoco me tocó a mí, o sea, tengo 26 años, pero, o sea, o sea, me refiero que, pues, antes era yo creo que más difícil como, pues, decirle al mundo que había sacado una canción. Ahora ya no lo es tan difícil. Sí, ahora una historia, un tiktok y ahí se fue. Sí, o sea, definitivamente ya hay muchas canciones que salen al día, pero, eh, creo que no hay que pensar en eso, más bien creo que hay que pensar en hacer algo bien cool y tú estás orgulloso de eso y sacarlo. ¿Has utilizado las redes de alguna manera para tantear o para probar que si una canción pegaría, si gusta? Sí, en música la promoción. Sacas un sample, así medio para ver qué reacción tiene la gente, si las has utilizado. En redes, en redes, o casi, pues, las canciones que he sacado siempre han sido así como, anunciarlas por Instagram, por tiktok, o sea, realmente es algo como lo que yo me estoy aprendiendo a familiarizar más, pero definitivamente, o sea, sí lo he hecho. Sí. Mi pregunta iba más a, tal vez no has sacado la canción completa y solo sacas alguna prueba. Sí, premios, sí, la gente está al pendiente, sí, se ve la reacción. La interacción también con la gente que te manda mensaje y te dice cuándo la vas a sacar, o la gente que guarda el previo, la gente que guarda el previo y lo sube a YouTube y cosas así, sí se ha pasado, sí se ha pasado, y está cool, o sea, al final del día, es lo que te digo, por ejemplo, hay canciones que yo hago como productor y hay canciones que hago como productor artista, y pues hay varias canciones ahí que están por salir. Y ahí se va. Sí, totalmente. ¿Qué tendencias crees que está jalando la música? Es que creo que están creciendo nichos para todo, la verdad. O sea, definitivamente está sonando ahorita el regional y el reggaetón y todo eso, pero ya empiezas a haber escenas de otras cosas. O sea, en México hay mucho talento, o sea, neta, o sea, en México hay mucho, mucho talento, muchísimo, y realmente hay mucha gente haciendo música bien padre, de otras cosas y otros géneros. Realmente lo único que ha cambiado, o sea, son proyectos que son cuestiones de tiempo, o sea, ya ni siquiera son proyectos como que dices, bueno, quién sabe, se voy a pegar, o voy a tener su momento. Al final del día, si algo está bien hecho y está cool, va a pegar, y eso es lo que está pasando, verdad, con el reggaetón Mexa, o con lo que hace la Team Mafia, o con lo que hacen todos estos grupos, y esta música es eso, o sea, es música de calidad, y realmente por eso la gente, pues lo consume, ¿sabes? O sea, es muy diferente lo que dice, a que la regla sea de calidad, me explico, o sea, hay una diferencia, y al final hay canciones para todo. Sí, hay canciones para todos, y al gusto de todos, y por eso hay artistas todavía de todos los géneros, porque hay para todos. Sí, la música se hace de sus fans. Sí, ahorita con esto de las, de que el regional mexicano, y los correos tumbados, y que está como el, que sería como el urbano, con los sonidos estos del regional, como un reggaetón mexicano, dijiste, creo que esa palabra, esa usaste, alguien me dijo, como que esto, de que estén utilizando estos instrumentos, y el estilo de la música, de alguna manera, va a volver a reír la cumbia, ¿crees que es? Sí. Sí va, sí va en esa tendencia. Sí. La música. Siento que, siento que, sí, totalmente. Sí, o sea, creo que también la cumbia, es algo que se escucha un buen en el barrio, se escucha una cumbia, los sonideros, así, y está bien cool, o sea, a mí en lo personal me gusta mucho la cumbia, de hecho, tengo canciones de cumbia que, que no han salido, y realmente, es un género que, al final del día, es a lo que voy, o sea, son los exponentes, ¿por qué? Porque tú puedes escuchar a Peso Pluma, en cualquier género, y te va a gustar porque es Peso Pluma, ¿me explico? Sí. O sea, a eso voy, o sea, ya no es un género, o una tendencia, sino es un movimiento que genera un artista, exactamente, y es exposición, o sea, si, no sé, si mañana, no sé, voy a decir algo, no sé, el boqueto sacará una canción de cumbia, seguro le va a ir súper bien, seguro, me explico, a la gente le va a gustar. Sí, pero ya es lo que el artista pone sobre la mesa, y la audiencia que pone sobre la mesa, y la gente, Sí. como va a ver que tal vez no le gusta esa faceta, o esa, esa parte del artista, igual siempre va a haber algo que, que jala, ¿no? Sí, no, son los exponentes, y el punto es hacer música chida, o sea, y son géneros que, al menos aquí en México, se siguen escuchando, o sea, la cumbia, cañón, de hecho en Monterrey está la, la cumbia rebajada, que es, que es súper, súper OG, me explico, de Monterrey, la cumbia rebajada, o sea, es muy, muy de, muy cultural de allá, entonces lo que te digo, siento que la cumbia también, en cualquier momento se pega. Y te vas a Sudamérica, y es bastante lo que se escucha de cumbia. en cualquier momento, vuelve a resurgir. Sí, igual la salsa también. Sí. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, impresionado de esta industria? ¿Sorprendido? Ajá. Pues yo creo que, al menos en el tiempo en el que a mí me tocó hacer música, o sea, ahorita, siento que la industria mexicana está súper cool, o sea, la industria musical ahorita está creciendo muchísimo, hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que están sucediendo, día con día, siento que, eso es lo que me sorprende, o sea, creo que lo que está más padre es como, una canción que tú hagas en un estudio, en tu casa, se puede llegar a ir a kilómetros, kilómetros de lejos, ¿me explico? Eso está bien chido, o sea, cuando escuchas tu canción, o sea, en un, sonando a otro lado. En otro lado súper lejos, dices, y salió de ahí, de tu computadora, ¿sabes? Entonces, eso está bien chido, o sea, eso es lo que más sorprendió a la industria musical, o sea, que eso es lo que sucede con, con los hits. Y, estas canciones que has, que has creado y producido, ¿cómo es, cuál ha sido tu proceso creativo, cómo es el proceso creativo, Brujo? Pues, me gusta siempre juntarme con el artista en el estudio, o sea, soy una persona que piensa mucho que, como que la primera impresión, o el primer acercamiento con alguien, siempre es como bien único, entonces, por ejemplo, tú cuando te juntas con alguien a hacer una canción, y todo lo creas desde cero, o sea, desde el instrumental y todo, siento que, es algo que no se va a repetir dos veces, entonces, por eso salen canciones tan chidas, la neta, porque es como ese momento en el que, hacer una canción es algo muy íntimo, ¿me explico? Entonces, como que cuando tú tienes, cuando tú conoces a alguien por primera vez, y toda la conversación, y todo ese acercamiento se va desarrollando a través de la creación de la rola, es como algo bien padre, o sea, las canciones terminan estando muy cool por eso, o sea, cuando alguien, cuando alguien se conoce en el estudio, digo que la neta, no me ha llegado a pasar, pero, no sé, si te llevas mal con alguien, pues no creo que salga algo tan chido, jajaja, 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 puede ser el reflejo de la relación del productor con el artista, el resultado de la canción, sí, sí, exacto, definitivamente, entonces, como que siempre que hay canciones chías es porque nos la pasamos a toda madre en el estudio, jajaja, jajaja, ¿y de tus sessions? ¿cómo ha sido el proceso creativo? Ah, bien divertido, la verdad, que me imagino totalmente diferente a cuando es para alguien más, sí, o sea, fíjate que estuvo muy curioso porque la primer stage que fue con, con Siyo de Costa Rica y con Chris Red, Siyo venía para acá, a México como, como a un, como a unas sesiones que le dan, porque él también es artista de Warner, entonces, este, vino y le tocó sesión conmigo un día, y, pues, el chiste era hacer una canción, al final nunca sufrimos para qué, y él invitó a Chris, yo ya conocí a Chris, pero él lo invitó, entonces, como que todo se dio ahí, como que estuvimos los tres, hicimos el tema, y, pues, al final salió como sesh, o sea, no lo hicimos pensando en la sesh, o sea, esa rola, solo dijeron, hagamos un tema, y, ese comúnmente así es, o sea, casi todas las canciones que tengo de la sesh, así han sido, o sea, sin pensarlo, nos juntamos a hacer música, y sale algo bien padre, y comúnmente hay más de un tema con ellos, o sea, comúnmente con, o sea, con los artistas con los que yo tengo sesión, tengo más de una canción aparte de esa, entonces, es como una para ti, una para mí, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, como que por eso hay muchas canciones chidas, que se van armando, y, pues, la experiencia de juntarse ahí, por primera vez, o ya tener la confianza para hacer más música, sí, totalmente, sí, sí, está bien divertido, la neta. Siempre me da la curiosidad de saber cómo es el proceso de, de los artistas para crear su música. Sí, sí varía mucho. Todos es diferente, porque todos tienen diferente manera de trabajar. Sí, de convivir, y de convivir totalmente. Sí. O sea, creo que eso es como, o sea, sí marca mucho la diferencia entre una canción buena y una canción mala, como el ambiente del estudio. Mira, cambiándonos un poco al lado de productor, ¿qué pensás de las obras por encargo? Creo que nunca me ha tocado. ¿No te han tocado? ¿Aceptarías una? Pues, sí, sí, ¿por qué no? O sea, realmente, es que digo, siempre todas las canciones que he hecho, aunque sean de trabajo, por decirlo así, siempre es juntarse en el estudio y todo así, siempre, 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 siempre. Sí, nunca he hecho una canción a distancia, fíjate, nunca. Nada. ¿Crees que la química esa cambiaría? De tener el acercamiento con el artista y, y que no sabes cómo lo están haciendo, trabajando, no hay esa conexión humana. Sí, supongo que sí. O sea, también hay hits que salen, no sé, a distancia, digo, yo, yo nunca he hecho uno a distancia, pero sí, como que, sí siento que influye un poquito, o sea, tampoco digo que sea mal el proceso creativo, porque al final hay artistas que, por ejemplo, les gusta estar solos cuando escriben, y les gusta grabarse ellos mismos, y todo, hay mucha gente que hace eso, también, o sea, creo que son diferentes maneras de llegar a un resultado, o sea, hay muchas maneras de expresarse. O sea, no hay manera de, en esa industria del arte, no hay un parámetro exacto, una guía de que tienes que seguir de la A a la Z, si no. de repente, a mí me ha tocado que yo estoy en mi casa, y hago instrumentales pensando en alguien más, y ya nada más les mando la rola, y luego sí han dicho así como, ah, y nos juntamos a grabarla, pero sí me ha tocado como, o sea, me ha tocado mandar beats, y ya de ahí nos juntamos en el estudio. Sí, pero por lo menos la primera. Sí, como el primer acercamiento, porque también está padre como componer pensando en alguien, o sea, como diciendo, ah, esto le va a quedar súper bien a tal persona, y. ¿Y a veces has compuesto algo, producido algo que después decís, ah, no, ese mejor me lo quedo? O sea, pega más a mi estilo. No, no, es que tanto, creo que siempre, o sea, siempre he producido como, como igual, o sea, no es como que pongas solo mis sonidos en mis rolas, como que, en todo lo que produzco lo hago así, pues. Entonces, de hecho, ya no produzco tanto como por, como por trabajo, o sea, como que ahorita estoy un poquito más enfocado en la faceta de artista-productor, entonces estoy más enfocado en hacer como, casi siempre son feats, o sea, donde yo salgo, entonces ya es como bien diferente ahorita todo lo que estoy haciendo. Sí, totalmente. ¿Parte de la evolución de vos como artista? Sí, totalmente, sí, totalmente, sí, ahorita con, con esta faceta de artista, de que firmé en Warner, y todo este rollo, como que ahorita estoy 100% enfocado en, en hacer feats, en hacer rollitas con otras personas y sacarlas. No, pues, también parte de todo, se vale, se vale ir evolucionando. Fíjate, ahorita, en base a todo lo que hemos estado hablando, me recuerdo, este video, en TikTok me salió, creo que anoche, y lo guardé, quería ver qué pensás, de esto, le voy a subir a todo, y si querés pongámoslo, pegado al micrófono, es este donde está la bandera mexicana, míralo y ponerlo, para que se escuche, a ver, la música mexicana, se está quedando con Puerto Rico, México le está comiendo el culo a Puerto Rico, mexicanos, o sea, están partiendo la, estoy diciendo, ah, qué peligro, se está metiendo la música mexicana aquí, yo lo que estoy diciendo es, que la musicalidad mexicana, y los bandones mexicanos, que tienen secciones de viento, y de cuerda, y de momento, si se sigue pegando, la gente va a decir, ¿dónde están los músicos de PR? Eso descubrí a Karin Leo, de voz a ron, que elaborado musicalmente, son los reglos de, de que hay en su música, el ruido mediático, que está haciendo Pesos Puma, es porque el chamacón la tiene, ellos siguen pasando fines de semana, sigo viendo presentaciones, y sigo viendo playback, a los puertorriqueños, en tarimas que tú dices, pero tú eres cantando ahí de verdad, sigo viendo una carencia de músicos, conclusión, reggaetonero y artista en general boricua, apriétense la corregita, para darse los gavetes, porque esos cabrones, vienen a mañana, la música mexicana, está bien editado, está bien recortado, pero el mensaje, sí lo, sí, pues, creo que cada música tiene su, su lado padre, o sea, porque ahí de alguna manera, están reconociendo, el nivel de música, de artista mexicano, yo no considero, que haya mejor música, que otra, yo creo que, cada uno de esos géneros, tiene su propia esencia, y, hay canciones, por ejemplo, el regional, el regional, nació, de, pues, de gente tocando, me explico, o sea, de que estás con, tú cantando, y tus dos compas en la lira, y luego en el bajoloche, y así, así se, ahí se ve el regional, y el reggaeton, pues, se dio de una manera diferente, o sea, no creo, no creo que una sea mejor que otra, me explico, o sea, siento que cada música, tiene su, tiene su sonido, su color, o sea, es como, el hip hop, y todo este rollo, pues, también no, no nació de, de, de unos weis tocando la guitarra, me explico, y también tiene su, tiene su sonido, y no precisamente por eso dicen, que el regional es mejor que el hip hop, me explico, o sea, creo que más bien, es como para generar, no más como controversia, pero, siento que la gente que opina a veces esas cosas, es como, como que está un poquito separado del lado de la creación, ¿sabes? Y del lado como artístico, así como, como que una cosa es lo que, insisto, como lo que es como el medio, todo ese rollo, y otra cosa es como se crean las canciones, y como se hacen, y como se escriben, bien diferente, la neta. Sí, yo, más o menos el mensaje que le entendí es que, ya no es todo producido, en estudio, que es, o sea, el ser el artista de estudio, sino ya tenés al, a la gente tocando el instrumento, como tal. Pues es que también hay canciones de reggaetón que se graban, o sea, cuando tú grabas una canción que se hace en la computadora, estás tocando, o sea, Las teclas. Pues sí, sí, o sea, al final del día, pues sí estás tocando, estás ejecutando, hay muchas canciones de Fede que tienen guitarras grabadas, o sea, producir no es como usar solo la computadora, o sea, producir sí tiene mucho que ver con que todo lo puedes ocupar para hacer música, ¿me explico? Entonces ya te tienes que poner como en ese rollo, cuando tú creas una canción, puedes grabar una guitarra, puedes grabar un piano, puedes grabar una batería, puedes hacer un sample con la voz, o sea, me explico, o sea, como que realmente la facilidad de la computadora y todo esto es como para grabarlo, para que tú lo puedas grabar, ir montando todo ese rollo, ir editándole, lo que tú quieras, pero realmente pues es musicalidad, o sea, obviamente el regional es un género que nace de las guitarras y de todo este rollo, y es, o sea, también ocupas la compu para ser regional, me explico, pero pues es para grabarlos. ¿Y qué pensás de la inteligencia artificial en la música? Pues está bien cool, o sea, al final creo que, o sea, dudo mucho que algún día vamos a tener un artista virtual 100%. Pues es que, o sea, ya hay temas así, pero al final del día, siento que no es algo que tenga que pelearse con lo otro, creo que pues puede ir de la mano, o sea, o sea, hay canciones de Bad Bunny que hay mucha gente que las disfruta mucho, las inteligencias artificiales. No, hay una, hay una de, ¿cómo se llama este? Flow GPT, se llama El Artista. Ajá, y sacó una de Bad Bunny creo 100% con inteligencia artificial. Y la gente sigue escuchando los temas de que son de Bad Bunny y Bad Bunny. Obviamente también. Pero no desmerita la labor del productor, del artista, de todo lo que conlleva desarrollar una canción. Pues es que son canciones para redes. O sea, al final del día son canciones para redes. Es muy diferente hacer una rueda que gane un Grammy, por ejemplo, o algo así, a eso, ¿me explico? O sea, la inteligencia artificial, no siento que compita, con lo que es la industria musical, pero, pues está, está curioso de repente escuchar una rola donde montan al Duke y con Nathan Abel Cano, está, está, está curioso, ¿no? O Drake con Nathan Abel, a veces que lo escuché. Sí, o sea, al final es como, pero creo que fue a Mike Towers, a Mike Towers creo que fue que le sacaron una también con inteligencia artificial para redes y al final dijo, está buena, la gente la está escuchando y la produjo ya él y la sacó. Exacto, o sea, lo que te digo, no, no va peleado. Le hicieron la labor de ver si funcionaba o no. Sí, no, no va peleado, eso es lo que está cool, o sea, al final ya son herramientas, o sea, supongo que eso pasó cuando, no sé, digo, no creo que tenga que ser parte del progreso creativo, me explico, o sea, la IA es, la IA es como cuando tú quieres crear una imagen de algo y la IA la crea y pues. Y la ayuda. Exacto, ¿no? Y es como para eso, literal, pero no creo que tenga que ver con el proceso, o con las canciones, o con lo que uno escriba, o sea, sí está de locos, ¿no? Pensar que un día, pues por ejemplo, solo puede ser música de la IA, pero no creo que, creo que a pesar de que haya eso, siempre va a haber alguien que va a hacer música, va a seguir sacando música y a la gente le va a gustar también. A pesar, bueno, yo, no sé, esta es mi opinión y lo que he visto en base a, a, como consumidor de música, toda esta tecnología, todo esto de que todos instrumentos digitales se producen de manera digital, utilizando la inteligencia artificial, la gente está queriendo regresar a escuchar la música, tocada con instrumento, más en crudo, sin el autotune, y vemos en los conciertos, todas las bandas de los noventas, principios de los domines, domines están otra vez como resurgiendo y teniendo ese comeback, por esa, esa manera de hacerlo tan crudo y tan natural y sin utilizar la, la tecnología, pero es que algo está pasando de esa manera. Pues creo que es lo que te digo. No sé si me voy a explicar. Sí, sí, creo que va de la mano, te digo, es por ejemplo, Duki, Duki tocó ayer en el Pepsi Center y trae full band, o sea, toca las canciones que hizo, como, o sea, una computadora si lo quieres ver así, y las interpreta en vivo con una banda, o sea, creo que no, te digo, no, no está peleado de la mano. Ahora, también una cosa es un show en vivo y otra cosa es una versión de álbum, o sea, tú puedes hacer una canción en versión de álbum y en vivo haces un performance que es para 100 mil personas. Para show. Exactamente. Es como Kendrick, por ejemplo, Kendrick también tuvo la oportunidad de verlo en el ceremonia que acaba de hacer, y trae un show súper así, de que trae una banda y todo el rollo, y son las canciones que salieron de hacer un beat, ¿me explico? Sí. Pero en vivo le estás haciendo un performance bien cool, con banda y todo el rollo, o sea, entiendo que no va peleado, va de la mano también. Interesante, empezando a escucharlo del lado del productor, porque aparte está nosotros el consumidor, ¿no? Sí, 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 también, o sea, al final del día, pues la música es para la gente, y pues uno es gente también. También escucho, aparte de producir. ¿Dónde te ves en un corto, mediano, largo plazo? ¿Qué quisieras lograr? Pues quiero, bueno, pues la verdad quiero pegar las sesiones, quiero que se peguen las punto webseg, quiero que la gente como que adopte el formato, que les guste, que quieran ver a los artistas ahí, y pues en un tiempo, a mediano plazo, quiero tocar en festivales, quiero hacer un performance en vivo, a mediano largo, a mediano plazo, a corto plazo, pues ahorita las canciones que voy a sacar, ya sacarlas. Y yo las sacando. Literal, sí, sí, o sea, literal, esa es la pura iniciativa, o sea, realmente este proyecto es, es genuino, o sea, no lo hago con ninguna mala intención, ni nada de eso, o sea, realmente como que quiero hacer que la gente le guste mi música, y que se sientan a gusto escuchando mis canciones, como a mí me ha pasado con muchas canciones de otras personas, ese es el único objetivo, realmente. Ah, pues mucho éxito, brujo, y ahí vamos a estar pendiente de todas las demás sesiones que se vengan. Muchísimas gracias. Y a ver que nuevos proyectos se te, se te dan. Sí, ya va a haber rolitas, va a haber más rolitas, y ahí estaremos sonando. Me parece, me parece. Siempre a los invitados les pido para ir cerrando que nos dejen un consejo. Ok. De vida, de lo que haces, de la música, en este caso, de consejo, lo que sea. ¿Qué les puedes decir a los que nos están escuchando? Pues, pues yo digo que hagan algo que les dé plenitud, o sea, porque al final del día, o sea, puedes hacer muchas cosas, y te puede ir bien, o te puede ir mal, pero es, o sea, eh, ¿cómo lo digo? Como que el dinero y todo ese rollo, o sea, no precisamente quiere decir que algo te esté haciendo pleno. Ok. Entonces, uno tiene que encontrar su plenitud. O sea, siento que eso es lo más chido. Cuando la gente es plena, es feliz. Y, gracias a Dios, pues la vida me lo dio con la música, y, y siento que eso es como, así me gustaría ver a todos, la verdad. Que cada quien, que cada quien encuentre lo que le gusta, lo que los hace plenos, como decís, y que, y que no estén haciendo algo por, por obligación, o por lo que no los hace feliz. al final del día, eso es lo más importante. O sea, yo hago música porque me da esta habilidad, me da, me da paz. La neta. Ahí estoy en Mosen. Sí. Relajado. Nada, pues muchas gracias, brujo, de verdad, y por este espacio, por esta plática que tuvimos, y, y conocer más allá de qué hay detrás del productor, artista, y todos los proyectos que, que tenés ahora. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad, estuvo muy cool. Buena onda, y, pues nada, si no sé, si están hasta acá en el episodio, no se han suscrito al canal, eh, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, cuídense, y ahí está el pendiente de las punto web sessions, gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde las pueden encontrar? Ah, este, bueno, estoy como vebrujo oficial en YouTube. Bebé, acuérdense. Ajá, de Víctor Villalobos. Ajá. Aquí. Este, bueno, estoy en YouTube como vebrujo oficial, en Instagram estoy como vv-brujo también, y en Spotify hay también como vebrujo para que escuchen las siguientes canciones, y muchísimas gracias por escuchar mi música. Listo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Chau.